¿Qué es lo que se resuelve? ...esta medida por el plazo de nueve meses. En consecuencia, ordeno su internamiento por el perdido plazo en el establecimiento penal de ICA, con cuya finalidad se quiere el oficio correspondiente. Regístese y notifítense. El Ministerio Público... Por presuntamente haber asesinado a su esposa, Sandra Silfuentes Salcedo, de dos balazos en la cabeza, al empresario chino Tad Kuan Lao Lao le impusieron nueve meses de prisión preventiva, los cuales cumplirá en el penal Cristo Rey de Cachiche en ICA. El magistrado consideró lo expuesto por la fiscal de la Primera Fiscalía de Prevención de ICA, Pilar Urbina, quien denunció a Tad Kuan al argumentar que existen elementos de convicción de que éste asesinó a su esposa por las constantes discusiones que tenían por temas económicos. La fiscal consideró como evidencia la declaración de la hija de la pareja, quien contó que la madrugada del 21 de julio escuchó discutir a sus padres y luego que su madre pedía auxilio. Además, se tuvo en cuenta la prueba de luminol, que no halló rasgo de sangre en la habitación ni la camioneta de la víctima, lo que descartaría que los asesinos hayan sido ladrones. Asimismo, la pericia psicológica describe al acusado como una persona impulsiva y fría. Otro aspecto que respaldó la decisión del magistrado es que la pena mínima a imponerse supera los 15 años. Luchito, tus amigos de Chincha están contigo, Luchito. Fuerza. Gracias.